La Casa de Jaén en Málaga Este año, más que nunca, debido al buen tiempo que disfrutamos, junto con la fecha de la Semana Santa, estamos teniendo una cuaresma con los naranjos reventones de azar. Al pasear por las calles de esta Málaga, esos ramilletes de florecillas blancas, como las pumbas del Mediterráneo, envirán en nuestro sentido del olfato. Y pronto se unirá con el de incienso y cera, creando una mezcla de aromas que junto con el marismo, bajo el manto protector de un cielo azul intenso, únicamente se puede disfrutar en esta maravillosa tierra. Y quiso Dios que a esta ciudad minera una gente de tierras de interior, Jaén era por Maseñas, y se les ocurriera fundar un lugar donde aglutinar y reunir a más personas de su tierra. Y la llamaron Casa de Jaén en Málaga, desde donde extienden su cultura y conocimientos, entremezclándolos con los de la cosmopolita costa del Sol. Y les puedo asegurar que allá donde van, allá donde están, dejan huella imborrable de saber estar y bien hacer, que nos cautiva a los que no nacimos elito. Señora Presidenta y Junta Gestora de la Casa de Jaén en Málaga, representante de la Pontificia Real, Ilustre y Venerable Archicografía Sacramental de Culto y Procesión del Santísimo Cristo de la Aspiración y Santísima María, María Santísima de los Poderes Corrales. Representante de los Santos Patronos de Málaga, San Cidad de Santa Paula, Junta de Gobierno y Real Hermandad de la Santísima Virgen de la Carreza de Málaga. El pasado año 2011 fuimos transportados casi sin darnos cuenta al Jaén de la Codesma y de la Semana Santa, de la mano del pregonero, don Alfonso Gómez Manzanares, el cual es por costumbre y tradición el encargado de presentar al de esta decimoséptima edición del año 2012. Vamos a escucharlo, por favor. Tu carne nos redime y nos abraza, tu sangre nos renueve y nos embriaga, tus labios comunican mil perdones. Tus pies nos encaminan a la vida, tus llagas son amores encendidos, tus penas son el prece de mi alma. Tu iglesia es la casa de mil puertas encima de tu piedra edificada. Tu aliento es el soplo de lo alto, tu risa es el signo de la gracia. Tu rostro es el icono de la vida, tu frente es nuestra luz resucitada. Tu muerte es la causa de mi vida, bautismo de mi carne en ti salvada. Señora Presidenta y miembro de la Junta Fectora de la Casa del Jaén en Málaga, amigos de Jaén, que viviendo o residiendo largas temporadas fuera de nuestra maravillosa tierra, lejos del trozo de paraíso que al menos para mí y para algunos es Jaén, y sentís cariño y mantenéis el vivo recuerdo hacia esa ciudad. Señoras y señores, a todos, muy buenas noches. Cuando aún resuelven en nuestra cabeza los sones del himno de la Jornada Mundial de la Juventud que se celebró en España en agosto pasado, en la que más de dos millones de jóvenes nos dieron una lección de fe, entusiasmo, esperanza y comportamiento, y de la que tenemos y debemos beber de sus frutos espirituales. Cuando el aire de Jabalcú se vuelve templado y deja de cortar la cara a esa gente de Jaén, cuando las faldas del cerdo del cabezo empiezan a llenarse de aromas de miles de flores que tímidas se asoman al relacer de la vida. Cuando millones de corazones se humillan y buscan la reconciliación con el Padre, cuando suenan himnos y plegales de arrepentimiento y de esperanza, en ese tiempo iniciamos una cuenta atrás magnífica y misteriosa para llegar a la noche de la Pascua. La cuaresma, como dice su santidad el Papa Benedicto XVI, nos ofrece una vez más la oportunidad de reflexionar sobre el corazón de la vida cristiana, la caridad, el amor. En efecto, este es un tiempo propicio para que con la ayuda de la Palabra de Dios y de los sacramentos renovemos nuestro camino de fe, tanto personal como comunitario. Se trata de un itinerario marcado por la oración y el compartir, por el silencio y el ayuno, en espera de vivir la alegría pascual. Como forofos de la Semana Santa que somos y como cofrades comprometidos, debemos aprovechar este tiempo privilegiado para hacer una peregrinación interior, como aconseja el Obispo de Jaén, una peregrinación hacia el Señor, una peregrinación en la que Él mismo nos acompaña a través del desierto de nuestras progresas, sosteniéndonos y animándonos en el camino hacia la alegría intensa de la paz. Pero antes de esa noche llena de luz, antes de que se cumpla la Escritura, debemos vivir y disfrutar de una Semana Santa llena de sentimientos cofrales y de recuerdos grabados a fuego en nuestros corazones. En este tiempo y en esta noche vuelvo a dirigirme a ustedes, con el agradecimiento en mi corazón. Siempre recordaré la oportunidad que la Casa de Jaén en Málaga me brindó para abrirles mi espíritu y para intentar hacerles llegar mis vivencias y mis recuerdos. Hoy vengo con la misma ilusión y más tranquilo, pues la labor de presentar a sucesor siempre es más relajada, pues el protagonista de la noche es el presentado, y sobre él recaerán todos los honores y aplausos. Para los cofrades de pro, estos actos de pregones y exaltaciones, junto a los triguos, quinarios o novelas, son como no, y permítanme la expresión, como un aperitivo, un avance por lo que está por venir y disfrutar, una antesala ante el gran banquete de la Resurrección. Y estoy seguro que es lo que vamos a vivir aquí esta noche de mano de don Francisco Miguel Castillo Ordóñez. Nace la Andújar, en el corazón de la provincia de Jaén, el último día del año de 1967. Vive en Málaga desde el año 1989, casado y padre de una hija que sigue los pasos del padre en temas cofrades, especialmente en la cofradía de la Virgen de la Cabeza de Málaga. Nuestro pregonero se autodefine como escritor urbano que dedica su escritura a la poesía, al relato corto y a los artículos para diferentes publicaciones. Me cuentan que ha dedicado su tiempo y su pluma en saltar a la Semana Santa y en numerosas abocaciones marianas, como la Virgen de la Cabeza en su pregón mariano del año 2011, donde maravillosamente glosó a la Madre del Creador bajo la bendita abocación del Cabeza. Me consta que es un enamorado de la Semana Santa desde pequeño y quiere con seguridad abrirnos su corazón para compartir su memoria. Deseo de todo corazón que la Virgen de la Cabeza, patrona de la diócesis de Jaén, ilumine su mente y le dé fuerzas a su garganta para que su voz, esta noche primaveral de marzo, sea como una saeta que cruce el aire y se clave en nuestros corazones y nos haga sentir el misterio de Cristo resucitado y que cuando salgamos a la calle estemos deseosos de contemplar, de vivir intensamente la Semana Santa para anhelar la noche de la Pascua. Querido Miguel, te dejo con muchísimo cariño esta tribuna que un día me cedieron. Para mí fue un inmenso orgullo en saltar la Semana Santa de la tierra que debió nacer y que me enseñó a ser cristiano y cofrade. Señoras y señores, queridos paisanos, tengo el honor de ceder la palabra y esta tribuna para proclamar la decimoséptima exaltación de la Semana Santa de Jaén en Málaga a don Francisco Miguel Castillo Ordóñez. Muchas gracias. No quisiera comenzar este pregón sin dar la gracia a quienes han hecho posible que una persona como yo, que hace más de 20 años salió de su tierra para venir aquí, pueda hoy pregonar una de las fiestas que más nos hace sentirnos orgullosos de ser andaluz, la Semana Santa. Quiero dar la gracia a quienes han puesto toda su confianza en este humilde jiennense, andujareño, hoy y turgitano, para más señas, que tiene hoy más que nunca su corazón dividido entre la tierra del olivo y la del sol. Tengo que recordar a alguien que hoy no ha podido estar aquí, alguien que conocí en Málaga y hace que cada día me sienta más orgulloso de ser de donde soy. Esa persona no es otra con nuestro presidente de la Real Hermandad de la Virgen de la Cabeza, Antonio Aguilera. Un hombre de gran talla como persona que día a día hace que un grupo de hermanos aquí en Málaga nos sintamos cada vez más cerca de aquella tierra que dejamos un día por motivos familiares, laborales, o porque el vecino sin más quiso que fuese de esa manera. Sé que a él le hubiera gustado estar aquí, pues junto a Agustín fueron quienes me convencieron para escribir este humilde texto. Desde aquí le mando un cálido abrazo. Y sin más, comenzaré leyendo estas palabras acordándome de lo que para mí, cuando era pequeño y viviendo en Andújar, a 64 kilómetros de Jaén, significaba dicha ciudad. Porque Jaén, para los niños de Andújar, no era nuestra capital de provincia, ni mucho menos. Eso llegó después cuando nuestro profesor de EGB nos explicaba geografía. Para nosotros Jaén no era más que aquella ciudad donde te llevaban cuando enfermaban más de lo normal, y necesitabas un médico especialista. Si te llevaban al ambulatorio y allí no podían curarte, terminabas montándote en algún autobús de la empresa ureña o montijano que te llevase hasta aquella ciudad. Si te operaban de algo, no era otro lugar que Jaén. Y eso, eso era lo que aquella ciudad por entonces desconocida y distante era para los niños de nuestra edad. Allí, allí me operaron de la vista en el hospital Capitán Cortés, con lo cual no pude conocerla, pues me pasé quince eternos días con ojos tapados, con un vendaje. Solo sabía de ella que tenía una gran estación de autobuses, unas puestas muy pronunciadas, con avenidas interminables, y lo mejor de todo, tenía galerías preciadas y sin mamón. Cuando se iba a Jaén, independientemente de dónde se hubiese estado, nunca se podía venir sin pasar por ambos lugares, sin olvidar, por supuesto, la Lamba de Oro. Aquella ciudad, para los que llegábamos desde Andújar, era todo un universo diferente a nuestro pueblo. Las aglomeraciones de coches, el ir y venir de sus gentes, las grandes calles y sus dos grandes avenidas que la costaban, eran para aquel niño que iba de visita al oculista, con regularidad, una sensación que jamás volvió. Cuando de vuelta a Andújar me subía en el autobús que nosotros llamábamos la Ureña, tenía la sensación de dejar una ciudad inmensa. Era como la hermana mayor del pueblo donde vivíamos, mi pueblo, Andújar. Porque yo, yo tengo un pueblo indeleble en mi memoria, un pueblo que me espera cuando yo quiera volver, y una calle que siembra y cosecha historias, y una plaza con fuentes y aromas de clavel. Yo tengo un pueblo con plazoletas, con abuelos, y hogar del jubilado, con tejados de antenas y veletas, con balcones de ropa tendidas. Tengo un pueblo donde mi vida ha sembrado su pasado, donde nazco, crezco y vierto como verde olivo plantado. Yo, yo tengo un pueblo, un pueblo con verbenas, con cines de verano, con potasias de garbanzos, con calores, con fachadas de cal, sus servilleras, y el instituto a la espalda de una era, con sus besos de amor en los costales, sus geranios, su jazmín en primavera y sus viviendas, sus viviendas sindicales. Tengo un pueblo con un río, la campiña y la sierra al otro lado, de bufanda, pelliza y frío, de olivares, de azuentes dorados, de batas de cola, de mujeres morenas, de romeros peregrinos de corazón calado. Yo, yo tengo un pueblo, yo tengo un pueblo sin media suela, de aceituneros con barro en el talón, con su plaza de abasto, su fuente sorda y su trozo de muralla, con pantanos sin playa, sus abriles a caballo, su monte cabesto, su virgen, su atalaya, sus flores a María y su floridones de mayo, su misa de las ocho, sus viudas de luto, sus rostillas por San Blas, la miroja y el bizcocho, y el sabañón por Navidad, su candelaria y su fogata, y sus fiestas de guardar, sus charoles y su alpargata, sus labeles las solapas, sus difuntos y sus difuntos para llorar. Y contigo, contigo recorro la acera parada, con su olor a tomillo, a hinojo y a canela, a dama de noche, a tierra mojada, a padecillos, a picón y a candela, a ropa recién planchada. Yo, yo tengo un pueblo testigo de lo que fui y de lo que soy, él bien sabe cuanto digo, mi pueblo, mi pueblo me dio más de lo que soy, y ahora, le susurro a mi pueblo, Andúja, mi pueblo jaenero, del que nunca me despido, cuando me voy. Aquella ciudad donde íbamos al médico no era otra que la que da nombre a mi tierra, la que nombro cuando me preguntan de qué parte soy de la piel de toro. Aquella ciudad llamada Jaén, mi tierra y la de todos vosotros, una tierra vestida de olivos, tierra de mares de surco, el lugar que me vio nacer y crecer, el lugar que un día me dijo adiós cuando un tren expreso me trajo donde el sol baña la costa donde hoy estamos, el lugar donde vivo junto a mi hermano de Málaga y también de Jaén. Málaga, tierra de pasión y de fervor, lugar donde su gente se preparan como nosotros para recibir la semana grande en la que el sentimiento y el dolor se conjugan para conmemorar los acontecimientos que se produjeron cuando un hombre llamado Jesús inició su proceso para salvar nuestros pecados muriendo, muriendo en una humilde cruz hecha de madero para ser clavado en ella. Y es entonces cuando el pueblo se echa a la calle, se echa a la calle para ver sus imágenes pasar entre sus aceras, imágenes que visten de dolor y pasión nuestros pueblos jienneses, nuestros pueblos andaluces que lloran y padecen, que se emocionan y sienten, que rompen en quejío para echarse a la calle acompañando las profesiones de su barrio, de su pueblo o su ciudad. Y será entonces cuando haga su presencia la hermandad de la borriquilla desde la iglesia de Belén y San Roque el domingo, el domingo de Ramón. Y la gente poblará la acera y las calles para ver a Jesús de la salud hacer su entrada en Jerusalén e irá escoltada por María de la Paz, nuestra niña, nuestra niña de los ojos verdes. Ya huele incienso en mi tierra, ya huele aire y a pasión, se oyen tambor y cornetas sentidos, sentidos que crecen en mi corazón. Ya, ya huele incienso en mi calle, ponme una palma en mi mano que quiero verlo salir y en la cuesta de Belén veré su imagen con paso corto prendiendo el día. Ponme, ponme una palma en mi mano que ya viene por la acera de mi calle seguido por su madre. María, ya, ya huele incienso en mi calle, a cirios prendidos y a fervor. Hoy, hoy es domingo de ramos y me enciendo de ilusión. Hermano, ya huele incienso en mi calle, huele a domingo de ramos, a semana de sangre y quejío, a incienso, a llanto y a pasión. Ponme una palma en mi mano pa' ver la Virgen de la Paz cruzando por las plazuelas. Ya huele incienso en mi calle, mudita de amor sequea, a su paso nubece y se achica. Y ponme, ponme una palma en mi mano que viene mi Padre Jesús subido en la borriquilla. Ya, ya huele incienso en mi calle y voy a verlo salir y por las calles veré su paso con paso corto prendiendo el día. Ponme una palma en mi mano que ya baja por la calzada prendiéndome, prendiéndome la alma a mí. Y la gente, la gente de mi tierra y de la vuestra se prenden de pasión y de fulgor. Renace aquello que hace justo un año no iba a llegar jamás la Semana Santa. Algunos recuerdan que hace unos años se quedaron con el paso a las puertas del templo. Pues la lluvia, esa que ahora tanta falta hace en nuestros campos, hacía su fatídica función de aguarnos la fiesta. ¿Será porque no estaba de Dios que saliese este año? Comentaba un nazareno mientras intentaba echar fuera algunas gotas de lluvina en su túnica blanca. Todo el año esperando y mira lo que ha pasado. ¿Ya seguro que no salimos? Pregunta un rezagado. Tú verás, hace media hora que teníamos que estar entrando por la avenida y todavía estamos aquí. No llores, nene. Escucha, que el año que viene nos disfrutamos el doble. El doble. ¿Y quién me consuela? A mí ahora. Con lo que hemos ensayado todos estos meses y mira que mala fortuna que la lluvia inoportuna nos va a dejar a las puertas del templo. Y es entonces cuando el sonido repetitivo de una campana prendida por el capatá hacía llenar la estancia mientras indicaba a los nazarenos que se colocasen en la posición de salida. El nene, un chaval de 18 años en su primer año de costalero, se acachaba ilusionado para poder colocarse bajo el paso y buscar su sitio. Sus ojos lloraban de alegría. El corazón le latía al galope y no quería mirar a los demás para que no le viesen llorar. ¡Que salimos! ¡Que salimos! ¡Seca de las lágrimas, nene! ¡Que ya nos vamos con ella! ¡Que ya nos llueve! ¡Se lo he pedido a la Virgen de la Paz y me ha escuchado! ¡Venga! ¡Que vamos a meserla despacio para que la puedan ver bien! Y todo, todo se enjuga las lágrimas de alegría antes de esa primera levantada que eleva a la Virgen al cielo para que todos la vean guapa. Para que ella nos mirase con sus ojos de verga feituna y entre vítores y palmas comenzaba el camino por las calles por las calles de Jaén. Y así cada año por estas fechas comenzará nuestra Semana Santa nuestra Semana Grande y llegará el Lunes Santo y la gente volverá a salir a la calle pues el Cristo de las Misericordias junto con la Virgen de las Lágrimas reinarán en el centro de la ciudad acompañada por la costradía de estudiantes que cantarán a su patrona una salve una salve marinera. Las calles se vestirán de fervor y de pasión se engalanarán los balcones para verla pasar por su lado y le gritarán guapa y guapa y bonita. Le pedirán por sus familiares enfermos por ese trabajo que no llega por ese vecino que pasa fatiga y por las bocas por esas bocas que no tienen nada que comer. Le pedirán a ella a la Virgen de la Amargura de la Amargura que pasará con su hijo nuestro Señor de la Pasión despojado despojado de sus vestiduras Subirle la túnica Subirle la túnica mi Señor Subirle las vestiduras que nadie vea su sangre brotar por su espalda morena Subirle la túnica mi Señor que su madre está llorando no ves que muere de pena mientras lo están ajotando Cubrir cubrir a mi Señor despojado despojado de sus vestiduras que no lo vea sufrir su madre la Virgen la Virgen de la Amargura Y así llegará el Marte Santo y de nuevo los más devotos y los menos poblarán las calles un día más para ver salida el Cristo de la clemencia con las puertas de la parroquia de Santa María en el barrio jiennense de la Magdalena la tarde se ha despejado de nubes y el gris del cielo se ha tornado de color a sufrán los capirotes rojos al igual que los cíngulos inundan las calles en busca de su Cristo por la calle Millán de Priego corren los lanzarenos más rezagados mientras algunos niños a hombros de sus padres comen nubes de algodón y manzanas pañadas en caramelo el murmullo de la gente se calla se calla al oírse un toque de campana lejana verán salir al Cristo de la clemencia junto con Santa María Magdalena para encaminarse después hasta la calle de San Carlos y recibir al Cristo de la humildad y el silencio la calle Cristo Rey y Obispo Estúñiga estarán repletas como cada año como cada martes santo silencio silencio que está pasando mi Cristo de la humildad silencio jaenero que le duelen sus heridas heridas de muerte malvada que no se oiga más que su paso el paso del costalero esta tarde de muerte y soledad silencio silencio que le canten saetas pa' que su madre las pueda escuchar que lo han clavado en el madero y lo ha sabido perdonar me cedlo suave me cedlo suave costalero como una madre mete a su hijo cuando lo quiere dormir que no ha dejado de vivir que están haciendo de nuevo pa' podernos redimir silencio silencio jaenero silencio por caridad silencio que está pasando mi Cristo mi Cristo de la humildad el miércoles santo es día de indulgencia y entre sirios de luna saldrá de la iglesia de Cristo Rey nuestro padre Jesús del perdón junto con el Cristo del amor en su prendimiento y María María Santísima de la esperanza Jesús ha sido traicionado por Judas y entregado a quienes le darán muertos pero él lo ha perdonado porque Jesús es misericordioso y nos da su ejemplo para que aprendamos de cómo nació de cómo creció y de la forma en que murió por nuestra salvación nuestro padre Jesús del perdón abrirá las calles para perdonarnos para oír nuestro grito silencioso de agonía mientras suplicamos que nos perdone nuestros pecados te seguirá su madre su madre la virgen de la esperanza tras una procesión de túnica blanca con capas de verde olivo perdóname Señor mi padre del perdón que este siervo ha pecado ha pecado de pensamiento y de tu fe yo he dudado perdóname mi padre jaenero y tu heridas curaré susurrando que te quiero y que no te puedo perder perdóname perdóname padre mío escucha mis alabanzas que sin ti yo me siento perdido y no me queda más sembranza que llorar bajo tu anda para que tengas compasión perdóname perdóname mi Cristo del perdón que tu madre mi virgen de la esperanza tiene roto el corazón de ver que el dolor te mata de ver que la noche ingrata se ha colmado de traición perdóname perdóname mi padre del perdón mi padre jaenero y tu heridas curaré susurrando que te quiero y que no y que no y que no te quiero perder a las ocho de la tarde de ese mismo día el Cristo de la buena muerte junto con nuestra Señora de la Angustia abrirán las puertas de la catedral de Jaén inmensa y bella como una madre que despida a su hijo en su lecho de muerte lo verá alejarse por la calle Campana hasta la plaza de San Francisco los que allí esperan para verle pasar no emiten palabra alguna el nene aquel costalero que ya había portado el paso de la Virgen de la Paz siente como el vientre se le encoge como le invaden las ganas de adentrarse bajo el Cristo y elevarlo al cielo al cielo de Jaén una pareja de ancianos pañuelos en manos rezan a su paso ella llora él se contiene hasta que una voz grita al otro lado de la calle y canta están llorando las olas del mar están llorando las orillas de los ríos la tarde la noche y la mañana lloran los pétalos de las flores los pinos el olivo y el nogal llora la muerte negra que de luto se engalana están llorando las plazueras las farolas los balcones los caminos las veredas las cornisas y los tejados están llorando están llorando mis ojos por ver su cuerpo inerte llora el grito callado a ver pasar a mi padre mi Cristo de la buena muerte y entonces elevan al Cristo al cielo y sigue su camino despacio con paso corto le esperan por la calle abajo para verle pasar junto a su madre la virgen del amor ya ya se ve la cruz guía por Roldán y Marín y ya se oyen los tambores tambores que anuncian muerte con redobles de desamparo mañana será jueves santo mañana veremos salir a mi lola la virgen de los dolores con el Cristo de la Vera Cruz se está poniendo el tiempo muy feo susurra el nene a su padre mientras levanta la vista al cielo escuchar que para mañana se arregla que lo he ido esta tarde en el parque tenemos que estar allí a las 4 que sale a las 5 y cuando lleguemos a San Ida Alfonso está aquello de bote en bote como el año pasado vaya bello creo que no llueve nene que mañana sale el Cristo de la aspiración y no lo va a consentir y el jueves santo nace radiante la ciudad amanece con sol de justicia y el frío justo y necesario para aportar una rebeca de lana sobre el jersey un ir y venir de personas salen por las calles para ver a la Virgen de los dolores a María Santísima de las 7 palabras al Cristo de la Vera Cruz y al Cristo de la inspiración no no se cabe en Jaén la calle se viste de pasión y quejío como ningún otro día del año pasito corto pasito corto compare pasito corto que llevo a mi Cristo moreno mi Cristo de la inspiración pasito corto compare que me duele el corazón de ver llorar a su madre esta tarde de muerte y pasión pasito corto jaenero que está pasando la Vera Cruz y la Virgen de los dolores mi Virgen mi madre mi Lola que han matado a su hijo y mi Virgen se queda sola pasito corto por Dios que mezcan a su señora a cundarla con amor con pasito corto que están llorando los olivares los destellos en la aurora los cuatro puntos cardinales el sollozo y el dolor oi 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 es unión es unión es unión es unión es unión que está a la roma de la roma de la roma de la roma del que camina solo y perdido del que camina solo y perdido palos andaron pelanvia ay ay padre de misericordia no me deje ay 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 Pasa la noche para dar paso a la madruga. La gente se agolpa de nuevo en los aletaños de la catedral. Llegan de todos los lugares para ver la procesión del abuelo. Se congregan devotos de todos los pueblos de la provincia de Jaén. Y vendrán de Linares, de Alcalá de la Regal, de Villanueva, de Menjiva, de Arjona, de Arjonilla, de Maestra, de Linares, de Bailén. Vendrán de Santa Elena, de Alcaudete, de Martos, de Cazorla, de Viche, de Génave, de Espelul. Acudirán gente de Torre del Campo, de Sabiote, de Andujas, de Siles y de Almojía. Y el abuelo, en la madrugada, recibirá el calor de todos los presentes que esperan verlo portando su cruz. Abuelo Mi padre nazareno, qué pena más grande lleva, tan llenita de amargura esta noche de luna quieta. Qué noche de muerte negra, de calvario de desconsuelo, brotes de sangre oscura, de muerte que espera inquieta. Silencio, que está pasando el abuelo cargadito de hermosura, cuánta sangre derramada y heridas de muerte y quejío, nazarenos de bosquebrada, costaleros de raza y tronino. Que vuelen los pajarillos, las alondras, las cigüeñas, entre sombras de olivares, que separen los relojes, las corrientes de los ríos y las olas de los mares. Que salgan a los balcones los sentimientos dormíos y que se inunden las plazas, las avenidas y las calles de pasión y de fervor. Pero que no, que no se escuche una voz cuando pase por mi vera. Que quiero restarle al abuelo, que quiero restarle bajito, que yo sé que me espera y pronto se va para el cielo. Quien pudiera, mi Señor, librarte de la agonía y cubrir de besos tu cara, sembrar tu cuerpo de alegría, para ser, orilla de tu río, y mis manos de tu cruz te despojaran y cantarte una nada bajito y en mis brazos te quedé dormido. Que no le azoten, que no le azoten más su cuerpo, que me mata su desvelo y me ciegan sus heridas de sangre, su paso y su dolor. Seca mi amargo llanto con pañuelos de agonía, que me está matando este ocaso de madrugada encendía. Meterlo, meterlo con buen paso que ya está aprendiendo el día, que ya está agarrando el cielo y está pasando por la tribuna. Y atrás, atrás quedó la noche negra, huérfana de rayos de luna, poblada de sentimientos, noche de muerte oscura, cubierta de sufrimiento. Maldita, maldita sea la llaga que te dará, la muerte cobarde y traicionera, bendito el perdón, bendita la espera que traerá tu redención. Costalero, nazareno, vestir su muerte de primavera y que llegue la voz al cielo, que está pasando Jesús, que está pasando el abuelo. Y mañana, mañana pasará por mi lado en su sepulcro yermo y santo, granado de muerte y pena, de dolor ya liberado. Alzar, alzar jienenses el canto, cantar el dolor calado, rezarle a la muerte inerte, que el viernes santo se marcha, marchito de sangre y muerte. Que quiero que llegue el domingo y resucite mi Cristo moreno y lo tenga yo a mi beba, pa' que sus manos me puedan tocar y el cielo que tanto anhela. Asciende, Señor, asciende, sube a tu cielo divino, de rayos de luna, deja tu pan y tu vino, tu carne y tu sangre al viento, que vuelen las golondrinas, que florezcan los olivos, las rosas, los claveles, los lirios, los pensamientos. Y se vistan de primavera la amapola, la lavanda y el tomillo, que se alegren los ancianos, las casadas, las novicias, el sacristán y el monaguillo. Que repiquen las campanas de Jaén, que no quiero dejar de oírlas, mientras mi padre se eleva. Decirle a Dios, hombres de bien, y guardar las túnicas a buen recaudo, guardar los cíngulos, los capirotes, hasta el año que vendrá, para poder recordarlo por sus calles y de terceras pobladas verlo pasar de nuevo. Y con un beso, con ese que nunca damos, carmarle a su madre el llanto, mientras trasé el peregrino, por las calles de mi barrio, por las calles de mi tierra. Mi tierra de olivo cansado, de verde aceituna, de surco dorado, aceituneros de morral, de pan, tomate, aceite y sal, paisanos de Jaén, vecinos boquerones, de este mar que allí no llega. Llevar las olas y la brisa, el rebalaje de mis playas, el levante y el podiente, llevar la caleta, la coracha, el limonar, llevar el fervor que me estalla hasta mi tierra jaenera, a la que nunca, nunca podré olvidar. Quiero concluir este pregón, habiendo estado a la altura de poder llevaros hasta allí, de poder pasearos por Jaén, de regresaros donde un día nacimos y crecimos, para hacernos personas de bien, personas que hoy recordamos la agonía de quien murió por el perdón, de aquel hijo, de un humilde carpintero y de una madre maría. Hoy, más que nunca, jaenero, y del barrio del Perchel, lo mejor de Andalucía. Muchas gracias. 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 En representación de la cofrida de la aspiración, hay una persona al fondo que pertenece a la Junta de Gobierno. no pueden acercarse aquí por favor Doña María Fernanda Abad Verde García como vicepresidenta de la Casa de Jaén en Málaga va a hacer entrega de recuerdo de agradecimiento a nuestra saletera Conchiclaros solamente quiero darles las gracias a Conchic que ya lo hemos tenido en otras ocasiones en otros fregones siempre a nosotros nos es muy grato oírla sobre el coro pero más nos ha gustado irse sola Gracias Bueno, llegado ya al final la Casa de Jaén en Málaga agradece la colaboración al Efectísimo Ayuntamiento de Málaga a la Chico Fradía Santísimo Cristo de la Estiración y María Santísima de los Dolores Coronados de Málaga y ante todo a ustedes por su presencia ya que sin ella no podríamos celebrar este acto Buenas noches, muchas gracias Aplausos 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 no no Aplausos Arriba a la paloma Aplausos No voy a decir nada. Maravilloso, ha sido totalmente diferente. Ha sido, no sé, yo creo que el 90% del PRIO ha sido totalmente poesía. Siempre el evento, entonces hay muy bien. Tanto que se ha notado. Todos los años siempre hay una serie de intervención de turnos de palabras. Yo no te voy a decir ni gran cosa para que te he dicho esto, porque llevo la presentación. Y la primera persona que quiere hablarte es María Fernanda. ¿Si quieres micro? Yo me parece a mí que también sin micro. Es que saben que yo tengo la voz muy alta y muy clara. No tengo nada de la voz. Bueno, pues solamente quiero... Quizás podríamos hacer un poco de historia de la casa de Jaén, porque aquí hay algunos que no nos conocéis. Llevamos 22 años, como le hemos contado a Miguel, que quizás nos lo acaba de conocer a la casa de Jaén. Él se ha incorporado a la Virgen de la Cabeza y prácticamente no conocía la casa de Jaén. La casa de Jaén es de fama hace 22 años. Como su nombre indica, todos los kienenses que viven en Málaga debían de haber estado aquí, escrito en la casa de Jaén. Circunstancias no. No han impedido que estén. Nosotros hemos sido verdaderamente una asociación, una casa de Jaén, una casa regional muy grande. Hemos llegado a tener 250 socios, hemos estado en el centro de Málaga, hemos tenido las mejores ferias, además la radio nos llamaba, nuestras mejores comidas. Ha sido todo una maravilla lo que ha sido la casa de Jaén. Por desgracia, el tiempo pasa, 22 años, no hay socios nuevos, pero hoy hemos tenido un frescor, parece que hemos tenido una luz. Un chico de 44 años nos ha hablado, yo qué sé, con un frescor diferente, nos ha dado quizá un ánimo diferente. Luego también, yo sabéis que recuerdo un poco las mesas, y también Mónica, que es una kienense, es joven, pero lleva a Jaén dentro. Oye, ella quiere llevar a Jaén, quiere llevar la casa de Jaén adelante, cosa que ya nosotros estamos un poquito impedidos. Me ha propuesto, me ha propuesto que por qué no hacemos un Facebook, que invitemos a la gente nueva que se quiera apuntar realmente la cuota que pagamos en la casa de Jaén. En mí, oye, parece que estoy haciendo un esco, un esco de anuncio, pero realmente, me duele la casa de Jaén y yo no soy de Jaén. Mi marido de Jaén, mi marido de maestra, ya lo sabéis todos, pero yo llevo a Jaén 22 años representándolo y me parece a mí que Jaén no se merece esto que tenemos ahora mismo, este pozo que en el que estamos metidos. Hay gente, muchísima gente de Jaén que 6 euros no es más y debíamos de levantar un poquito el espíritu de Jaén. Hay gente joven, hay gente que quiere, pero vaya, no estamos aquí para eso, estamos para felicitar a Miguel, ya he dejado ahí una joyita. Estamos aquí para felicitar a Miguel, han sido 17 pregones maravillosos, nos sentimos orgullosos de cada uno de todos los pregones que hemos tenido, cada uno en su contexto, más largo, más corto, no ha enumerado la provincia una vez de los pueblos, otra vez de Jaén capital, otra vez de Ansono, nos ha encantado quizás todos los pregones que hemos tenido. El último, siempre decimos que el que más nos ha gustado, pero aquí tenemos unos pregoneros que nos han vuelto locos, Andrés, Agustín, que fue el que inicio el pregón, Pepe, Agustín, que os doy las gracias a todos por estar aquí en la calle esta noche, esto es la calle de Jaén, y me gustaría que todos siguieran para la calle que en Jaén. Muy bien, Gracias. 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 Es una persona que ha estado pues toda su vida fue, digamos, el fundador de la Casa de Jaén. Gracias a existir en la Casa de Jaén en una vez. Es una persona que ha sido el presidente perfecto aunque ha tenido distintos cargos, vicepresidente, presidente, y quiere decir unas palabras. Sabemos que es par con palabras, nunca he quedado cuando he perdido a una tonelada. Fortunato Escobar. ¡No! 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 Bueno, creo que ya me conocéis. Si no me conocéis, me llamo Fortunato Escobar. He sido presidente de la Casa de Jaén durante muchos años. Vicepresidente más en la diputación en la diputación de Jaén decían que viene Fortunato porque yo era el vicepresidente pedigüeño. de la diputación y la coca de la diputación entonces llegué te felicito te felicito por ese pregón tan magnífico que me ha hecho y te dije cuando te saludé y cuando te pregunté que soy muy llorica porque evidentemente evidentemente lo soy porque hablar de Jaén yo es ¿verdad? yo lloro porque yo Jaén lo llevo dentro de mi casa. Pilar Hernández que está ahí enfrente me decía hace un ratillo Fortunato ¿te acuerdas cuando me hicimos socio de la Casa de Jaén? Hace 22 años en la prueba de dos años Manolo Mena que me está aquí me llamó yo venía de Jaén aquella noche y me dice mira mañana tenemos una comida en la cueva del personal ¿quieres venir? que vamos a que estamos haciendo la Casa de Jaén no sé si no lo sabréis muchas personas de aquí pero aquel día vino Fernanda vino Isa la compañera vino por el la compañera de la Casa y me firma un montón de personas socias de la Casa de Jaén lo lamentable de todo esto y lo que quiero estar escuchando es que en Malagro llegamos 32.000 queridos y lo lamentable de todo esto y a mí me da vergüenza a mí me da vergüenza de que se ama hay muchos que no son de Jaén con lo cual quiero decir que aquí hay un grupito que son de Jaén y yo le invito a que no me gustaría que la Casa de Jaén desapareciera así que os animo a que sintamos nuestra tierra porque el olivo tiene una raíz que es muy profunda porque la cituna sale porque tiene una raíz gorda y profunda si no se seca y lo olivo nuevo ya sabéis lo que pasa que el olivo cuando se siembra y no tiene una raíz profunda se va a hacer puñet hablando como la miciana señores que el corazón no es solamente decir yo quiero fe pero que no que no nos sintamos orgullosos de ser que nos sintamos orgullosos cuando vivimos y para bueno y viva la buena viva 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 Bueno, buenas noches a todos y todas, que no es prácticamente correcto. Habéis visto, todos los que me han precedido, me han dicho, ¿quién era? Yo también voy a decir, ¿quién soy? Soy Maribel Ordóñez, pertenezco a la Real Hermandad Virgen de la Cabeza. Soy de Andújar, de la Plaza del Toro, si se puede, se llama de la mujer. Y aparte de todo eso, soy la tía del progreso. Decir algo de mi sobrino con respecto a lo que le ha dicho Maribel, le había oído todo. Para mí, es mejorable. Pero todavía hay mejor persona que poeta y escritor. De eso doy fe, aunque no se cuida. Yo os agradezco de verdad, profundamente, de que lo hayáis elegido para que dé el pregón de la Casa de Jaén, como cualquier otro que haya hecho. Yo sé que lo iba a hacer con el corazón y yo sabía que él iba a hacer los deberes bien, porque él siempre hace muy bien los mandados. Hace muy bien los mandados, como dicen en mi pueblo. Otra vez me ha hecho muy bien el mandado. Así que, chicos, el próximo recao, cariño, ya sabéis. En octubre. En octubre. En la peña al marrón, mi peña. ¿Por qué? Peña Mariana, para más señal, creo. Que la primera peña Mariana que nació en Andruja. En mi peña soy casi, casi fundadora de las primeras 28 años. Y me van a dar la alegría de que mis sobrinos sean gregoleros. Ha sido de la Casa de Jaén, ha sido de la Casa de Jaén, de Málaga y va a ser de Madroño. ¿Qué más? De la Casa de Cariño. Y ya no lo haga ninguno más. Y si no, los próximos ya los cobran. Gracias. Gracias. Acabo de oír un viva, aquel abuelo. Da la casualidad de que en un programa de radio llevo el Agenda Cofrade. Entonces, a mí me tocó comunicar el Agenda Cofrade y los actos que se iban a celebrar. Y dije, bueno, voy a abusar un poquito del micrófono, de que soy periodista, en que puedo hablar. Y a mí me tocó decir una cosa que me dio en mi corazón. Y me estoy contento que si no me fue ahí, me voy a ir a la exaltación de la semana 30 de mes. Y entonces, todos los que estaban allí, que no eran ninguno de ellos, gritaron al ministro. Y bueno, pues, y ya os podéis imaginar lo que me hicieron. Resulta que yo he llevado mi vida nada más que un fregón. Porque yo soy periodista de Fuma y Fría, que no soy poeta. Y yo así tuve que dar un fregón muy obligado, porque era la mayoría que yo era el fundador de esa cobradilla. Muy bueno, por cierto. Y a ver, un fundador de una cobradilla como se diga, para el fregón histórico de Fuma y Fría. Y yo ya lo he metido, soy periodista, periodista de Fuma y Fría. Yo voy a dar datos, voy a dar noticias, pero claro, no soy poeta. Entonces, yo os doy los datos y vosotros ponéis los sentimientos. Bueno, a facilitarlo, por lo menos doy el esquema. Pero hoy he sentido mucha envidia de ser periodista de Fuma y Fría. Porque el fregónero nos ha dado datos, nos ha dado sentimientos y nos ha dado poesía. Entonces aquí, un periodista de Fuma y Fría, que no es poeta, que Dios me ha llamado por muchos caminos, por el periodismo, pero no me ha llamado por el de la poesía, he sentido esa visita de envidia, que es una envidia sana y una envidia de admiración. De manera que, me enhorabuena, porque me has hecho pasar un rato muy bueno, me han dado datos y me han dado sentimientos. Me enhorabuena. Bueno, como ha dicho, soy Marisa Montales, pero soy vice secretaria de la confedadía. Tampoco, ¿tampoco estás? Tengo, de verdad, si llega a venir mi marido seguro que no tengo la panada. Hay que alegrar, si no haya venido, no haya venido, no haya venido, no haya venido. Bueno, eso es posible, no hay que decirlo. Aprovecha, aprovecha. A ver, hay que decirlo, él fue el pregonero del año pasado de la cabeza, fue un pregón, vamos, yo como conozco a la Virgen, más que Jaén, para mí fue muchísimo. Y ha pasado el testigo, este año soy yo, la pregonera. Me han dicho, que me han puesto también en un aprieto, que han llorado cuando han escuchado el pregón de esta noche. Y estoy por seguro que con el mío van a llorar, pero de pena. Y nada más, yo sé que ha sido muy bonito, que todos hemos vivido mucho y que me ha encantado. Muchas felicidades. Y que se encuentran aquí y quieren decirles también, evidentemente, una palabra. Eso sí que es prácticamente obligado. Y el primero va a ser Andrés Riemann. Un piquito de oro, un piquito de oro. De eso nada, de piquito de oro nada. Cuando me han dicho que yo tenía que hablar, me he asustado. Porque soy un anciano, ochentón, desvalido y ágilí, trompadra. Un amigo de Torre Perugil, de Jaén, mejor dicho, de Jaén Capitán, que es de Torre Perugil, es Alfonsito Fernández Mano. Me decía, Andrés, tienes un problema. Está asombrado de oración y falta de vino tinto. Eso se hace más de manifiesto en este momento, en que al decir que tengo que hablar, no sabía qué decir. Le he dicho a mi viuda, ¿será mi viuda más o menos pronto? Le he dicho a mi viuda, ¿qué digo yo? Y dice, bueno, tú sabrás. Y a mí se me ha ocurrido que aquella frase que oímos de los viejos roqueros nunca mueren. Y yo digo, ¿y qué pasa con los viejos tradicionalistas? Con los que bebemos los recuerdos, la tradición de nuestros pueblos, los pensamientos de nuestros padres, la vivencia de nuestra juventud, de nuestra niñez. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué va a ser de nosotros que añoramos esas cosas? ¿Qué va a ser de contemplar como esta noche con un orador estupendo, tierno y sentimental y literario, nos hacía gozar con sus palabras? ¿Qué va a gozar con tan poca gente que gusta de eso? ¿Qué va a pasar? Yo soy de Puerto Lola. Estoy dedicado completamente el cuerpo y alma al cuidado de mi nieto. Pero sabéis que yo no os falto a estas sesiones. Porque la palabra elegante, el verbo fácil, la expresión literaria, anima el corazón y nos hace vivir juventudes que ya no tenemos. Yo siento mucho no tener facilidad y palabras para expresaros esta noche todo lo que he disfrutado viendo a este hombre. Conmoviendo a otros hombres que nos antecedieron en el uso de la palabra como pregoneros de la casa de Jaime en Malvao. Lo que sí quiero deciros es que los viejos necesitamos de esto, de estas sesiones de recuerdos, de añoranzas, de religiosidad. Ahora, yo no estoy sobrado de oración, ni estoy falto de vino tinto. Pero sí quiero deciros que felicito mucho a la dador esta noche porque lo ha hecho muy bien y porque ha hecho vibrar esa campanilla oscilante que tenemos en el corazón, que nos hace pensar que Dios es bueno y que nosotros queremos serlo también. Muchas gracias. Que siempre, cualquiera, todos lo tenemos aquí, aunque vive en Jaime, pero viene, que a los dos por tres de esta aquí en Málaga tiene casa aquí en Torremolinos, vive entre nosotros casi. ¿Y qué vamos a decir de Pepe? Todos lo conocemos, Pepe Galeano. Aquí lo tenemos. ¿Qué voy a decir yo después de estas palabras, de este sentimiento, de este acercamiento, de esta felicitación al pregonero? ¿Qué voy a decir de este pobre venetario, de este pobre cristiano y de este pobre gobernador? Pero como todos mis hijos malientes, yo no. Yo saco un portazo. Bueno, después de escuchar esa bonita avanza de ese recinto, como he dicho, me voy a invitar a decirle a mi buen amigo y hermano cofrado de Francisco Miguel Castillo, que tan solo hace unos instantes acabas de abrir la puerta dorada por la que, según la tradición, esta fue la puerta por la que Jesús entró triunfante a Jerusalén. Y con tu pregón de esta noche, también has abierto desde la tribuna cofrade, de la casa de Jaime en Málaga, la puerta dorada jimense, por la que todos nosotros, y los residentes en la Costa del Sol, sus corazones, evocando recuerdos que han sido, por unos instantes, pársamo espiritual de la Semana Santa de sus pueblos, pasarán para vivir, aunque sean con evocadores de los pueblos, sus corazones. Y dentro de esos 10 meses, estamos, María Rosa, mi esposa y yo, que con estas palabras, queremos felicitarte públicamente en este acto, el 17 que celebramos consecutivamente, en honor del pregonero, donde los que te hemos precedido, te saludamos, y si no es como se inició, dando ánimo, si te reiteramos nuestro aplauso, con la exaltación que ha hecho sobre la Semana Santa de Jaén. Esa es nuestra Semana Santa, la mayor conmemoración que celebran los pueblos jimenses de la provincia de Santos Reinos, que es espejo de su muy noble, famosa y muy leal ciudad de Jaén, guarda y defendimiento de los reinos de Castilla, la que con su catedral, es relitario de la cara de Dios, uno de los tres años con los que la mujer Verónica limpió el santo rostro de Cristo en su pasión por la calle de la Madre. La que es también ciudad de un descenso, desde aquella progresa noche, en el dios alombre de Coruña, en el 1830, que María Santísima la visitó, y recorrió sus calles, el hermano blanco cortejo desde la capital de la Nueva de San Juan, donde se detuvo para siempre proteger a los generos como virgen del capitán, patrón, la escarcesa mayor y vinera de Europa. Y a nivel de Cesano, tierra de María Santísima, en muchas vocaciones, que nos convocan al año a Luis Luis Momento Romero, en parajes de indiscutible belleza, como a Sierra Morena, el centro, el núcleo de la devoción mariana por excelencia, el cerro de la cabeza, prestido por el altar más cercano al cielo que ocupa la Virgen de la Cabeza. En definitiva, amigo y hermano cofrad de Francisco Miguel, nos has conducido con Jesús y María en estaciones de penitencia, por caminos exportados por olivos, como los del monte de los olivos de Jerusalén, que son guirnadas mirando al cielo, como los capiruchos de los penitentes vistiendo sus trajes de estatuto, y en sus manos sirios de ricacera, que abranza sus manos, dando luz a la noche de procesiones, que desde el cerro de Santa Catalina, nuestro golbota de cumplanca, es el cielo al revés, con los palillos de las velas, son estrellas haciendo el camino al Señor, como lo refleja David Padilla Martínez, autor de este cartel, que pronto se viene a entregar, realizado con aguadas o tintas industriales, según él. Y resaltando los colores de la amplia paleta. En el cartel vas a ver niños procesionando, y niños aplaudiendo al futuro. Ese otro mundo que es posible, por ello lo titula, y si éstos callan, gritarán las piedras, Jesús al fariseo. Transmitiendo esperanza de un mundo mejor, que frente a los incrédulos, otro mundo es posible, que son los niños, y su mirada limpia, los que pueden hacerlo realidad. El cartel que te entrego, anunciando la Semana Santa de Jaén, de año 2012, dice, lo trascendente junto a lo terrenal, de la mano en defensa de una sociedad nueva, es el compromiso por la alegría, frente a Dios. Por ello acoge mis palabras, como reflexión, cada vez que mire, este cartel, igual vas a pensar, en la Semana Santa de nuestro Jaén, en la cuna de nuestros mayores, que tanto merecen nuestro amor. Gracias, y como siempre, en Jaén, tenéis a vuestros bajos. Gracias. Gracias. Y para terminar, va a cerrar la intervención el actual secretario de la Casa de Jaén en Málaga, primer pregonero que hubo de la Casa de Jaén, y el mandador de Armando Navig en la cabeza, que está en la Junta de Directiva, Agustín Rivera Valle. Me han hecho buscar un papel, pero siempre, y además, esto es una cosa que yo siempre he dicho, que este es el club de los senadores pregoneros, el club de los senadores pregoneros. Bueno, entonces, la idea era, siempre cuando teníamos la víspera del pregón, pues darle ánimo a ese pregonero para que al día siguiente dijera lo bonito, lo mejor, todo, y siempre decíamos que iba a ser el mejor pregón de la gente. Realmente era el mejor pregonero. Pues bien, ya todo está preparado en este caso, voy a leer un poquito, muy poco, todo preparado para que este bendito pueblo de Málaga, y también las ciudades del Descenso, la que es relicario de la Casa de Dios, la capital del Santo Reino, abran las simbólicas puertas de sus viejas murallas, que es decir, calles, para que sean el escenario más semejante al de la Pasión, en que el olivo y la viznana, extendido en pasaje urbano, sea la forma de paso de Jesús y María. Esta exaltación de la Semana Santa de Málaga, cumple su décimo séptimo año. Este malagueño ceutí, o ceutí malagueño, casado con una jaenera, comenzó esta andadora exactamente el día 16 de marzo de 1996, en el seno de nuestra sede de la Casa de Jaén. Allí se puso a semilla de esa exaltación, que es uno de los eventos más notables que esta entidad regional, y considero que además es de las mejores cosas que hacen en la Casa de Jaén. Gracias a nuestro amigo Pepe, que fue mi seguidor, estrecho hermandad con María Fernanda y con Fortunato, así que con el apoyo de la Junta de Gobierno y Presidenta de la Casa de Jaén. Esto ha sido, ha ido para arriba hasta completar esos 17 años que ya llevamos. Ha habido excelentes pregoneros, además de nuestro amigo Pepe, con esa exaltación tomó consistencia al tratarse de un excelente orador rico frade y muy conocido en el tema. Se trataba de un pregonero oficial de una Semana Santa de Jaén, que se le conocía desde ahora en este ambiente malagueño. Se siguieron hermanos, Fernando Gallardo Cartio, Francisco Espinoza, Alberto Jiménez Herrera, muchísimas personas, hasta 17, hasta 16, perdón. Yo siempre digo 17, pero mentira. Este es el pregón 17, pero ha habido 16 pregoneros, nada más. Y es porque hace dos años, pues nuestro amigo Pepe y yo, pues tenemos que repetirle el pregón. Hicimos pregón a dúo, los gemelos de la Casa de Jaén, y bueno, lo que se pretende con esto es que se vivan de las predicciones de Jaén malas. Nos dirá como nuestro Jesús Nazareno va a cruzar pesada cruz por las callejas de Jaén. Y Jaén será un lamento, un poema de amor, una promesa, una gota de rocío, una lágrima sincera, un incendio de extrañas, de extrañas, un suspiro colectivo. Y vuelvo a decir, siempre que me encuentro con la Casa de Jaén, vuelvo a repetir como en años anteriores, y no me cansaré de decir que nuestro Padre Jesús, el abuelo, hará que siga siendo un lazo natural que une espiritualmente a los que quieren a Jaén. Ese lazo en las penas y en las alegrías, en el momento duro y amargo, y en el que se les aflives felices, es y será nuestro Padre Jesús. Y para animar esto ya, voy a decir una pequeña poesía y me voy corriendo, porque si hay que terminar, pero lejos. Jesús, Nazareno y Padre mío, Jaén y Málaga, están entusiasmados y no paran de vibrar, porque sale su Cristo y van a semestrar. Salir a calles y balcones para poder regresar, que ya pasas mi buena muerte por la calle en Pinaja. Virgen de los dolores, o mi Virgen de la soledad, eres madre tras madre, eres mi Virgen bendita, eres mi madre del cielo y la imagen va bonita. Un cante por Malaguinha, yo te quisiera cantar, pero como no sé hacerlo, solo me atrevo a rezar. Buenas noches. Gracias. Bueno, como ha dicho Agustín, termina la intervención en el Jorge Peronero. Gracias, Miguel. Bueno, yo voy a ser mucho más breve. Y... No tengo papel. Quiero que sepáis que yo no estoy acostumbrado a tanto al ajo. Y... Bueno, a esto yo creo que crea dependencia, ¿eh? Y no estoy acostumbrada a que se me ha ido a tanto que ha gustado lo que he escrito, aunque llevo muchísimo tiempo escribiendo y algunas veces, pues, te dicen que le gusta, no sabes si es que es por compromiso. Yo creo que muchísima gente que me ha dicho hoy que le ha gustado mucho y que han venido y me han dado dos besos, creo que le ha llegado al corazón y que ni cometido no era otro que... que pregonar, que decir algo en voz alta, ¿no? Es más. Y que, sobre todo, que os paseéis por una ciudad que está a más de dos lados de camino de aquí y que los que echáis de menos Jaén, otros viví allí y venís solo para este año. Pues que os pudiese transportar un poco con mi humilde palabra. Si lo he conseguido... Chapo. Si no lo he conseguido, creedme que lo he intentado mi corazón. Y ya termino. Antes habéis dado un dato que aquí había 32.000 javeneros en Málaga. La verdad, y que solo estamos 30. Pues estoy seguro que aquí estamos lo mejor de cada país. El próximo acto de este año que se va a realizar, muy importante, por cierto, también tan importante como este, es el nombramiento de Finanza del Año, el acto que se hace de Finanza del Año. Lo que tenemos aquí este año es Isabel. López Mayera. Será el 29 de junio. Lo llevamos mal. Lo llevamos mal, ¿verdad? Lo llevamos mal. Y, pues mira, aquí hay personas que han sido jienenses que te pueden dar consejitos. Fortunato ha sido jienense. Pepe ha sido jienense. Luis ha sido jienense del Año. Maribel. Maribel, Pilar y Pepita, las tres también. Andrés Díaz, que está yo también. Antonio no ha venido. No ha venido, pero también ha sido. No, he hecho la que está aquí. Pide el consejo. Muchas gracias. Creo que no le hará falta. Nos ha hecho un acto muy bonito que te lo ha hecho. Celano, tenemos la grabación. Celano, la grabación. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Un momento, un momento, un momento. Se ha olvidado, se ha olvidado porque no se ha hecho allí en el salón, se va a hacer aquí, de entregar un ramo de flores a Ana, la mujer del pregonero. Son cosas del directo, avatares del directo. Ha ocurrido y no pasa nada. Así que ahora se lo da la presidenta Pilar, le va a dar el ramo de flores a Ana. Que Ana también tiene su parte importante. ¡Importantísima! 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 Tengo que decir que la persona que más ha llorado con ese pregón ha sido mi mujer. Porque yo lo ensayaba en el dormitorio a puerta cerrada y terminaba abriéndolo y parecía una magdalena. Yo tengo que decir también que soy la madre, que soy el buen hombre, que de trato un buen hombre siempre hay una gran mujer. Es la garza mi nuera, Ana Carrillo. Muy bien. Yo no no, porque me ya había olvidado. Gracias por ver el video